Jalea, buenos días compañeros. Aquí andamos dándole a los kilómetros con la sana distancia, solitos, para evitar problemas. Vamos subiendo al nevado, por el lado de Sacango. Iniciamos como 6.30 más o menos. Vamos casi 9 kilómetros, faltan 10 por subir. Y nos vamos a regresar. Vamos a ver qué tal nos da y hay que terminar. Vámonos. Bueno, aquí estamos dándole una subidita al nevado de Toluca. Ahí vamos, vamos bien, todo tranquilo. Vamos como 9 kilómetros. Ahí vamos con las subidas, están cabronas. Pero qué rutas más bonitas y solitos. Cumpliendo la cuarentena pero solitos. Aquí no hay nadie, andamos solos. Vamos a seguirle. Vamos a subir otros 10 kilómetros. 10, 11 más o menos. Y vamos a bajar. Ok, esperamos que como la una ya estemos de regreso. Ahí vamos. Seguimos. Bueno, llegamos 18 kilómetros de subida. Para mí ya estuvo, vámonos de regreso. El cuerpo lo sabe, vámonos con calma porque no queremos lastimarnos. Seguimos cumpliendo la cuarentena, aislados, solitos, sin un alma. Nadie que nos diga nada. Ahorita nos vamos a ir con calmita. Son las 10. Yo creo que en dos horas y media ya estoy ahí abajito, como a las 12. Entre 12 y 12.30 ya estoy por ahí. Vamos a darle. Esto está muy, muy cabrón. Vámonos. Faltan como 10 kilómetros, pero ya es bajadita. Pero las uñas ya vienen full. Pero vamos a terminar. Ok, ahí vamos. Ya terminamos. Pedimos nada más 35. Confirmo que estamos del nabo. Pero aquí andamos de necios y tercos. Solitos para que no haya problema. Ahora sí nos orientamos la ruta clandestina. Y sí amerita la playerita. Ruta clandestina. Estuvo muy buena. Muy buenos paisajes. Bueno, clima. Pero bueno, ya regresaremos. Esto no se queda aquí. Saludos, amigos. Vamos. Vamos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!